...dado que el equipo estaba dispuesto a entregar para salir de esto, yo sinceramente fue un premio al trabajo que hicieron los chicos en toda la semana. Sinceramente, hemos demostrado mucha predisposición y la confirmaron en la campaña. Buenas tardes, don Mario. Quizás, ¿qué se cambió tan rápido? Porque, bueno, en cuanto al trabajo de día fue poco, pero me imagino que trabajar mucho la parte psicológica, motivacional. ¿Cómo se trabajó en el equipo para poder cambiar la situación? Bueno, mira, fueron seis días de trabajo muy intensos en los que, como vos decís, se trabajó mucho la parte psicológica y la parte emocional, y sobre todas las cosas en la solidaridad. Yo me imagino que encontré un grupo muy predispuesto a ser solidario, como me digas hoy que por ahí un volante creativo terminaba saliendo con una de las bandas, a un Mario Ruyas que creció en la recuperación de Pelotas, y ir a buscar cada pelota perdida. Y eso te da la pauta de que cuando vos tenés un equipo como este, que tiene esa entrega, es muy difícil que te gane, es muy difícil que el equipo contrario se sienta cómodo. Y lo que propuso hoy, la UNA, va a buscar en todas las canchas. Va a ir a proponer y va a ir a buscar el fútbol que ellos pueden, y que sinceramente lo tienen que poner ellos en cada partido que se puede. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos por concluir la conferencia de tres.